No, estábamos chupando, entonces con mi cuate, ¿no? Y luego me dice, no, y de repente le digo, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu baño? No, pues allá arriba, ¿no? ¿Cómo vas a subir a tu baño? No, no, acá abajo no, no hay, pero de esos pedos, que entre pedo y pedo hay aire y tú sabes, te da un cólico. Y dije, no, ni madre, cabrón. Y dije, ¿dónde? No, pues empiezo a caminar y también pasito de torero, ya no pude abrir el compás y dije, y a su madre, coño, cojones, ¿dónde me cago? Y estaba su carro allá afuera, abro la puerta lateral del lado, no del chupero del otro lado, alcanzo a abrirla, me bajo y a su madre escupo todo, cabrón. Pum, 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 pues sí cayó abajo, arriba, yo no tuve, jajaja, finge a su madre, dije, pues ya, descansé. Y agarro y le digo, ven, ¿qué? Llévame a mi casa. Dijo, ¿por qué? Llévame a mi casa. No, pues se sube y dijo, oye, güey, vuelle a mierda, le dije, mierda. No, pues igual, coño, cojones, güey. No, pues ya me subo y le digo, vámonos, finge a su madre, yo le dije, ahorita, me voy. Ya se regresa el güey. Pues su señora, pues, estaba enojada que porque este güey estaba chupando y ya le dice, bájate, mi amor, te voy a llevar a cenar. No, pues ya se baja en su viaje y todo, se sube en su viaje. Dice, güey, la mierda. No, no, güey, ¿cómo no? Y ya ves que la puerta trae un compartimiento, y ya rebosa. Puta, man. No mames, güey. Se le pegó una pinche semilla. Oye, no mames. Digo, es chile de árbol, no, no. Es chile de árbol, no. Es miel, hijo de tu pinche, man. Le digo, lava el hijo de la chica. ¿Qué es el cabrón? ¿Cómo, hijo de tu pinche, man? Pero para eso, pues, cabrón, pues, yo no había con qué limpiar mi volteo y estaba una bufanda. No, hombre, ¿qué sabe? Que le dieron una llegadita a la bufanda. ¿Y la borraste en la camioneta? No, pues, la venté para atrás del asiento, me va a llamar. No, hombre, cabrón. No, hombre, la señora que agarra y que se pone su bufanda. ¿Qué es el cabrón? Pura pinche calabana. Haces y divorciado, cabrón. Al otro día llega el güey, yo, pues, en la noche me cagaba de risa. En la mañana cuando llegó, dijo, ¿qué poca madre tienes? Le dije, ¿qué? No te hagas pendejo, hijo de tu puta madre. ¿Me cagaste el carro? No, ¿cómo creen? Yo ni cago. Hijo de tu puta madre, dijo, y todavía te limpiaste con la bufanda de mi vieja. No mames, cuando se la cruza, dijo, ¡Qué litros en vinagre, güey! No mames, güey, pero fue verídico, cabrón. ¡Me cague, madre! El que se cagó en su camioneta. No hay quien se apuente un camino ese. Yo me cagué. La camioneta aquí.